En el último fin de semana del Berenguela Festival, el mayor festival de artes en la calle de Castilla-La Mancha, organizado por el Ayuntamiento de Bolaños para el disfrute de todos los públicos, hubo circo, música, talleres, teatros y visitas dramatizadas. Desde el pasado fin de semana, cerca de 4.000 personas, entre bolañegos y turistas de otras provincias e incluso comunidades autónomas, disfrutaron de este novedoso Festival de Artes Urbanas único en la provincia y en la región, que fusiona los espacios históricos y ahora también escénicos del municipio con la modernidad de las artes urbanas. Tras el éxito cosechado durante el estreno en su primera semana de vida, el Berenguela Festival volvió a contar en palabras del alcalde de Bolaños, Miguel Ángel Valverde, con una gran respuesta del público en cada jornada del mismo, con 2.400 asistentes en este segundo fin de semana, que sumadas a las 1.500 de la anterior, respondieron a las expectativas en esta primera edición. El festival, que nació con el objetivo de potenciar el turismo en torno a los espacios históricos de la localidad y aumentar la oferta cultural a través de un programa compuesto de actividades y representaciones dentro de las artes urbanas, ha repercutido también positivamente en el sector comercial y hostelero de la localidad, al haberse realizado en los espacios y monumentos más emblemáticos de la localidad que cuentan a su alrededor con una amplia oferta de bares, comercios, ocio y restaurantes. Asimismo, la apuesta por estos formatos de calle para las programaciones culturales vino motivada por el auge de las actividades al aire libre tras la pandemia, que cambió los hábitos de la población y sus preferencias a la hora de elegir el ocio en el exterior. ¡Gracias!